Ferretería Donde Yosimar, empresa líder en billeta desde hace más de 5 años en la comercialización y distribución de una amplia gama de productos de alta calidad relacionados con la construcción, el hogar y ferretería en general, abren las puertas a su nueva sede, ubicada frente a Cámbulos, salida a Sasaima, para seguirle brindando a nuestros clientes la atención personalizada que merecen. Visítenos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde.